¡Woo! ¡Woo! Muchas gracias por recibirnos Bueno, ahí nos está hablando Valentina En mi cabeza tenía yo a Sofía Pero Valentina llegaste en abril Sí, así es Yo llevo apenas unos meses en esta banda Que tiene ya una trayectoria de 10 años Y nada, pues justo estamos a punto de estrenar un álbum Y mañana, justo mañana se estrena nuestro primer sencillo En donde va a ser la primera vez que mi voz esté en algo de redes En algo así de música con la Garfield Entonces estamos bien emocionados A mí me da vergüenza con ustedes Pero yo quiero que cada uno se presente y me cuente qué instrumento tocan Porque esto es una locura Bueno, pues yo me llamo Miguel y toco la trompeta Yo soy Eric y soy el saxofonista de la banda Mi nombre es Ricardo y yo soy bajista Mauricio, guitarrista de la banda Se nos oyó también Sí, Mauricio Y yo soy Mauricio, el guitarrista Ahora sí, Mauricio Perfecto Bueno, 10 años de trayectoria La Garfield creo que surgió como un proyecto de jazz Como una banda de jazz Contemos un poquito sobre los inicios Sobre esa historia Cómo fue que se juntaron Además, porque son un grupo muy numeroso Sí, somos ocho personas Somos ocho integrantes Nos juntamos en la preparatoria Que es como, no sé cómo le llaman acá La preparatoria El colegio tal vez El último antes de la universidad Sí, sí, el colegio Y nos juntábamos en plan de amigos Todos Con un proyecto de jazz Tocando algo de estándares Y todo este lado Y era sin voz Éramos toda la base Y era un música instrumental Se queda como la Garfield Jazz Band Y empezó a mutar Se queda solo como la Garfield Integramos una vocalista a la banda Y bueno, empieza a mutar Se quita todo este lado del jazz Y le empezamos a meter un poco más al pop Al funk, al disco Algo de rock, algo de reggae Entonces, ritmos variados Pero nos salimos ya de la estructura jazz Que hay algunos tintes por ahí Pero bueno, ya ahorita es lo que hacemos La evolución de la música Creo que ha sido como evidente ¿De dónde echan mano para encontrar sonidos? Latinoamericanos, en Europa ¿A dónde van? Creo que también tiene mucho que ver Con que somos una banda muy grande De ocho integrantes Y realmente cada uno tiene gustos particulares Compartimos muchos gustos Pero cada quien Pues sí tiene como gustos particulares Y eso ha ido definiendo un sonido propio de la banda Que de repente es difícil de clasificar O de ponerle el nombre Como nos cuesta encasillarnos Y tampoco nos gusta Nos gusta mucho experimentar Y como dice Sí, se ha notado como un desarrollo musical en la banda Ha ido evolucionando poco a poco Y siempre estamos intentando buscar nuevos sonidos Llevándolo por otro camino Influencias Hablemos un poquito de esas influencias No sé si me quieren contar cada uno Como cuál es esa influencia que tienen Y le aportan al grupo Bueno, este Personalmente Lo mencioné esto ahorita También mucho nos gusta la música latinoamericana La salsa Este El reggae El Tomo muy de jazz también pues Pero también de la música norteamericana Como este Irwin on Fire Este ¿Cómo se llama la otra banda? Cool in the Gang Chick Y pues Cada quien te puede decir Una infinidad de bandas más también En cuestiones de gustos Sí, creo que desde lo clásico Como mencionaba Bandas como Irwin on Fire Como Stevie Wonder Que son los inicios Ahí de El tema del funk O cosas Como James Brown Pues Hablando de ese lado Y también algo Algo moderno Que al día de hoy También pues genera un poco de influencia Nos gusta mucho Tom Mish Nos gusta El día de hoy vamos a ir al concierto de Kings of Convenience Ajá Aquí en Bogotá Entonces Creo que De cada uno de los integrantes Puedes sacar ahí Algunas piecitas Pero sí compartimos mucho de eso ¿Y Valentina? Bueno yo Acabo de titularme De una carrera de jazz En realidad Yo he pasado la mayoría del tiempo De mi vida Cantando jazz Y mucho De mis influencias Pues es mucha música afroamericana también Como soul Blues Jazz Y también mucha música mexicana Me encanta Me encantan los boleros Las canciones rancheras Todo eso Sí, sí Hay una movida Que es la movida regia En Monterrey Y hemos hablado con grupos Con bandas de Monterrey Que nos dicen Ey, eso se está moviendo 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 ¿Cómo es en Guadalajara? ¿Pasa lo mismo en Guadalajara? Sí Hoy hay una escena muy importante Bueno De la que hablas Particularmente Esta escena regia Tiene una influencia Muy importante de Colombia Y principalmente de la cumbia En Guadalajara Tiene un movimiento Hoy por hoy Para mí Uno de los más importantes De México A nivel Solistas y bandas Está Caloncho Está Sabino Fantástico Por mencionar Una infinidad Y bueno Nos da gusto pertenecer a A esa generación De músicos tapatíos De Guadalajara Como Valentina Es de Jalapa Pero la Garfield Nace en Guadalajara Pero sí Hay una escena Muy importante Y muy fuerte En Guadalajara Que está sonando A nivel internacional Y principalmente En México Yo no sé Yo hoy me puse Camisas de gaticos Porque yo dije La Garfield De repente Que el nombre Es por el gato Garfield ¿Estoy bien? O nada que ver Nada 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 que ver Pero Es buena La historia Cuando nosotros Iniciamos la banda No nace con una idea De Venir a Bogotá Ir a Perú Salir a Latinoamérica Tocar en los mejores Festivales de México No La verdad es que Nació Con la idea De amigos Juntarnos A tomar unas cervezas A llamear A disfrutar De la música Y listo Entonces Entramos a un concurso De bandas Que fue la primera vez Que nos juntamos Lo ganamos Y nos dicen Oye Que nombre tiene la banda Y no teníamos nombre Y un maestro Nos puso La Garfield Jazz Band Que tal vez Si tenía la referencia Como de De los gatos Pero se quedó La Garfield Jazz Band Nosotros no la decidimos Nos la puso un maestro Y al final Se quedó como La Garfield Después lo acortaron Lo acortaron Y es muy sonoro Quiero preguntarles Por el tema De las composiciones Porque al ser Tan numerosos Muy seguramente Todos quieren aportar Algo En las letras De las canciones ¿Cómo hacen La composición? Eso es lo lindo Para mí es donde Mejor favorece La composición Está hecha Entre todos Porque cada quien Trabaja desde Su instrumento Entonces Cada quien aporta Las frases de metales La línea de bajo La línea de guitarra Que hay quien la propone Y en la lírica Es quien traiga la letra Y quien lo hace En esta Las vocalistas Han sido Los principales aportadores De De todas las letras En nuestra música Pero de repente Trae algo ma O de repente Trae algo Diego Y ahí es donde Se suman Las cosas Y respetamos muchísimo Lo que hay Donde si Como que cada quien No se mete mucho Es en las partes De los demás En la línea de bajo Hay sugerencias Y aperturas En la línea de guitarra Lo platicamos Pero cada quien Hace su parte Y ahí sumamos La composición Que es donde Se puede hacer La banda Y los sonidos De cada uno En la cabeza Hablemos De los viajes Porque También debe ser Una locura Viajar todos Y ustedes Ya han estado Pues girando En muchas partes En muchos países ¿Cómo hacen para Irse todos? Me imagino Que es un trabajo Desgastante También Económicamente Es pesado ¿Cómo lo hacen? No sé Tal vez Valentina Nos quieras contar Bueno Yo tengo Veinte Años Y Realmente Nunca en mi vida Había tenido Tanto desgaste físico Pero La verdad es que Vale mucho la pena Pero sí Definitivo Es como un ritmo De vida Al cual Hay que tenerle Mucho amor Porque sí Pues estar fuera De casa Comer a deshoras Todo eso Pero la verdad es que Pues la convivencia Es bastante sana Y eso está Increíble ¿No? Tener un grupo Como de personas Con las cuales Te llevas muy bien Y aparte puedes Compartir música Y aparte puedes Pues sí O sea Viajar Y conocer Lugares Y todo Es algo realmente Muy padre Pero sí O sea Creo que En cuestión de gestión Pues hay Miembros de La banda Que son muy buenos Gestionando Así de En qué lugar Nos vamos a quedar A qué hora Vamos a salir Etcétera Etcétera Entonces La verdad es que Aunque sí es Pesado de por sí Cualquier viaje Que haga uno Pues se vuelve Muy ameno Miguel Nos querías Compartir algo Sí Mira De hecho A la semana pasada Tuvimos Tres eventos De un fin de semana Jueves, viernes Y sábado Entonces A donde íbamos De Guadalajara A la ciudad Que íbamos a tocar El primer evento Eran ocho horas De camino En una van Todos juntos Este Pero pues ahí Nos acomodamos Para llevar películas Para Escuchar música Llevábamos también Un Nintendo Para ir jugando Ahí en Nintendo En la pantalla Ahí de la van Entonces Como dice Valentina Es cansado Porque son muchas horas Este Comer a deshoras Pero todo esto Se hace por Pues por esto Por el amor A la música Amor a lo que nos gusta Y para que la gente También disfrute De lo De lo que hacemos Pues también Este Lo goce ¿Quién es el más jocoso El más chistoso De De la banda? Mi niño Miguel El trompetista Siempre es el que nos trae Divertidos Todo el tiempo Y el más serio Allá Hasta atrás ¿Qué es el más tímido? El timidito Bernie Así parece Pero No La verdad es que tenemos Una inercia Muy muy linda Y una Armonía Como amigos Muy fuerte Y volvemos A los principios De la banda Se crea con una intención De amistad Y amor a la música Más que el Vamos a reventar Todo el mundo Con nuestra música Y venimos de acá No Venimos O sea En el escenario Se ve Y a lo que La gente más le gusta Es que nos divertimos Arriba Y todo el tiempo Salimos Comemos Tomamos cerveza Nos la pasamos Muy bien Nos cuidamos Nos queremos Hay amistad Y se refleja en la música Y se refleja en el escenario Siempre la intención Fue que La vocalista Fuera una mujer Siempre Siempre Jamás Hemos querido Que Que exista Un nombre De vocalista Valentina La tercera vocalista Así es Bueno No sé si puedas Hablarnos De las anteriores Vocalistas también Porque creo que le dan Un tono especial Claro O sea creo que Es muy importante Porque fue María Centeno Fue la primer vocalista Y con ella Solo hicimos un álbum Que es Sin Miedo De hecho ella tiene Dos proyectos Uno que se llama La Isla Centeno Que creo que suena Mucho por acá Y por todo México Luego Sofía Steiner Que con ella Hicimos dos álbums Lo Paraíso Y Todo lo Rico Y ella se Acaba de iniciar Su proyecto de solista Y bueno Ahorita con Valentina Y cada una Tiene una musicalidad Completamente diferente Que le suma Muchísimo al proyecto Y que cada una Ha aportado Cosas muy importantes Para la Garfield Entonces Nada Felices de haber Compartido con ellas También ellas Tienen sus proyectos Y su vida Y bueno La Garfield Sigue siendo este proyecto De amigos Y quien entre Como Valentina Pues acogerla Trabajar la música Lo más que pueda dar Aprender de ellas O sea De Valentina Hemos aprendido Muchísimo Tiene una musicalidad Increíble No sé Hemos aprendido Bastante Gracias a A la gente Que ha estado En el proyecto Hay Canciones Que tienen Una locura De visualizaciones En Youtube ¿No? El log Por ejemplo Tiene 4.7 millones De visualizaciones Es una locura Es una locura Las canciones ¿Les interesan Los números O más bien Es algo que dejan Así como de lado? Claro que es algo Que tenemos que Tener en cuenta Estamos Tratamos de estar Lo monitoreando De estar trabajando Para que Para que siga Siga moviéndose Pero al final Volvemos a lo mismo El proyecto En sí Entre nosotros Vale más Por la amistad Por el hacer música Y bueno Que si eso Te está llevando Hacia esa dirección Donde estás viendo Que la gente Lo está Apreciando Lo está valorando Y se reflejan Los números Pues venga Creo que Vamos por buen camino En ese caso Bueno Hablemos Del álbum nuevo Que creo que Empieza el camino Ya mañana Con esta primera canción Óyeme bien Se llama la canción Hablemos de ese trabajo Cuántas canciones Tiene Con qué nos van a sorprender Bueno Definitivo Si se conserva El sonido De la Garfield Que bueno Yo he tenido que Pues escuchar Toda la discografía En esta nueva entrada Entonces Si me atrevo a decir Que la esencia Se conserva Pero Pues si Viene Como otra etapa ¿No? Y Pues si Yo sé Que se nota Que mi voz Está entrenada Más hacia Como lo jazz Y Y nada Va a haber Unos temas Sorpresa El número Y algunos interludios También puramente musicales Que eso también Se ve En En los álbumes Anteriores De la Garfield Tanto canciones Con letra Como también Algunos interludios Pequeños De puro Ambiente instrumental Y pues nada No sé si alguien Quiere agregar algo Si Se rescata También De lo anterior Y creo que De lo principal También De la sonoridad Que va a tener El álbum La producción La hace José Luis Pardo Cheo Que es el ex guitarrista De Los Amigos Invisibles Es una persona Que trabaja Increíble Nos produjo El anterior disco Todo lo rico Fantástico Me encantó Y José Luis Pardo Es increíble productor Es amigo nuestro Cheo Es venezolano Disfrutamos muchísimo Entonces es Un disco Producido por él Como dice Vale Con mucha musicalidad El toque De la Garfield De siempre Pero con esta Emoción Que tenemos nosotros De que este vale Y realmente Le sumo un toque Que desde hace mucho Queríamos mostrar Y súper emocionados Esperando que Que la gente Lo acoja bien Mañana Tienen concierto Acá en Bogotá En Bugalú Cuéntenos mañana Que vamos a ver En el escenario Yo estoy muy ansiosa Yo ya me colé Al concierto Invitadísimo Pues es un show Con mucha energía Y creo que en esta ocasión Va a ser especial Es la primera vez Que estamos en Colombia En Bogotá Y bueno Vamos a tener canciones De los tres álbums Vamos a tocar También el nuevo sencillo Y mucha energía Pues toda esta amistad Que nos gusta Como compartirla Y siempre hay Como esta relación Entre el escenario Y el público Que es una convivencia Súper bonita Entonces Ya tenemos muchas ganas De estar ahí Si nuestro show Es Como decimos en México Un desmadre La verdad es Mucha fiesta Es siempre Upbeat Y estar arriba Estar bailando Estar disfrutando Y desconectarnos Y hacer una conexión Con la gente Que se desconecte Y una fiesta O sea A nosotros nos gusta Que el show La gente que lo vaya a ver Disfrute la fiesta Se tome una buena cerveza Baile con su pareja No sé Es todo lo que nos gusta Reflejar ¿Va a haber algún vestuario especial? Porque los videos son No sé Las pelucas Por ejemplo De colores No sé ¿Va a haber algo especial? Pues tropicalones Tropicalones No sea hawaiana Bueno Yo digo pues porque Nos gusta ser un poco tropicalones Pero Últimamente Andamos muy de negro Pero Pero pues es nuestro estilo ¿No? Medio hawaiano Así Valentina ¿Qué atuendo vas a tener mañana? Hawaiana ¿Hawaiana? Claro No puede ser otro A eso vine a Bogotá En pleno invierno A vestirme de Hawaiana No pero Hoy el clima fue Muy generoso con ustedes Ayer llovió todo el día Hoy fue muy generoso ¿Cuándo llegaron? Nosotros Ayer en la noche Y ellos Ayer en la noche Pero nos trató increíble El día Recorrimos todo Bogotá Hoy Todos los lugares Que gran ciudad La hemos disfrutado muchísimo Muy bonito Súper lindo todo Qué bueno Nos encanta Estuvieron en la tarde En el Parway también ¿No? A las 2 de la tarde ¿No estaban por el Parway? ¿Hoy? ¿En donde es? No sé ¿Donde tenían la rueda de prensa Tal vez? ¿No? ¿No había? No Entonces me datearon muy mal Esas muchachas A esa hora estábamos en En Monserrate En Monserrate Ah En Monserrate Hoy fue día libre Hoy fue día libre Ah Mañana Si tenemos rueda de prensa Ah mañana es la rueda de prensa Ah entonces estaba yo confundida Tal vez del día Sí Eh Bueno ¿Ya conocieron el escenario? ¿Estuvieron ya ahí? No No Mañana Mañana Hoy día libre Hoy día libre Hoy día libre Bueno ¿Y ya comieron algo? De Bogotá Oh sí Mucha arepa ¿Sí? Ya comieron mucha Mucha arepa También probamos los tamales Que son riquísimos Un chocolate muy bueno Uy sí Yo estoy siendo fan de los chocolates Así a cualquier lado que voy Necesito un chocolate Chocolate caliente Sí Y con el panecito que van aquí Y con queso Con queso Y con queso Probamos chicha Ah sí Estuvieron en el centro Sí, sí, sí La Candelaria Montserrat Bueno, no Ya son unos bogotanos más Yo lo que no puedo creer Es que es la primera vez Que vengan a Colombia ¿Por qué se tardaron tanto? Es raro Porque ya Ya nos tocó por suerte Estar en Buenos Aires En Santiago En Lima Hemos estado en Madrid Hemos estado en Tenerife Guatemala En Salvador En varias partes de De Sudamérica y Centroamérica Y no sé No, no, no No se ha dado la oportunidad Y bueno, ahorita Con todo el tema De Roca al Parque Y todo esto Se logró Por primera vez Antes de la pandemia Íbamos a venir Y ya estaba Ya teníamos el ojo ahí Estaban los vuelos Y todo ahí Sí, sí, sí Y por la pandemia Todo se canceló Todo se canceló Pero ahorita ya Mira, todos felices Y esperamos que a partir de esta Se vuelva Costumbre Una costumbre No, mínimo una vez Cada dos años Puede volver Bogotá es una muy buena plaza Pero Medellín también Puede ser una muy buena plaza Sí Tengo mil años De estar allá en Medellín Muchísimo Es muy lindo Medellín Sí, claro Bueno, creo que No me resta más Sino agradecerles Que hayan venido Hasta acá Fui absolutamente feliz Porque quiero Contarles a ustedes Confesarme El grupo lo descubrí Este año ¿No? Y yo ya tengo 40 Pero bailaba como 20 Chica de 20 Y me encantó la música Me parece Y se la recomiendo A todo el mundo Acá ya los tengo secos A ellos La Garfel, la Garfel Escuchen la Garfel Entonces creo que La música es maravillosa Me encanta Es un trabajo muy bello Y bueno Gracias por estar acá Gracias por venir A la U de Estéreo Y les deseo mucha suerte Con este inicio Con este primer sencillo De este nuevo álbum ¿Ya tiene nombre el álbum? ¿Lo podemos saber? Aún no lo hemos anunciado Ya tiene nombre Pero sigue siendo Un bonito secreto Bueno, entonces Por favor Ustedes mismos Presenten la canción Que vamos a escuchar A continuación Ok, perfecto Nada más decir Que es la premisa De nunca Nadie la ha escuchado Sí Es una maravilla O sea Solamente Tres públicos En tres ciudades La han escuchado Porque estos últimos Tres conciertos Que tuvimos Pues decidimos ahí Darles como Un pequeño adelanto Pero sí Hasta ahora es como Solo en vivo ¿No? Sí, solo en vivo Nadie ha escuchado La versión estudio Más que nosotros Y mi mamá Entonces Nada Esto se llama Óyeme bien Fue como Una composición Que hicimos A distancia Ellos hicieron La música Me mandaron Una pista Yo hice La melodía Y la letra Y nos juntamos A grabarlo Entonces Eso Antes de irnos A escuchar Óyeme bien Por favor Las redes sociales Todo Porque tenemos Que estar muy conectados Con la música Claro Nada Que nos sigan Bueno Que mañana Tocamos aquí En Bogotá En Bugalú Va a estar buenísimo El show Vamos a echar Mucho buen ambiente Y Y nos pueden encontrar En todos lados Como La Garfield Music En plataformas digitales Como La Garfield Ahí vamos a estar Estuviendo todas nuestras Noticias Lanzamientos Para que estén Al pendiente Y queremos verlos A todos mañana Aguaianos Aguaianos Óyeme bien Chau Chau Gracias por ver el video.